¿Cómo toma las críticas que se hacen ahora que están tan de moda en redes sociales? ¿Las tomas como, cómo decirlo, te motivan, te agüitan, como decimos aquí? ¿Qué pasa con eso, esas campañas de repente tan agresivas y hasta a veces con alucinas personales? Mira, hay que entender, evidentemente siempre va a ser mucho más cómodo destruir que construir. Quienes han optado por destruir, pues mira, primero la crítica se toma, a ver, ¿tiene algo de verdad? Las constructivas bienvenidas, así lo entiendo. Todas, todas, las constructivas y las destructivas se toman y dicen, a ver, ¿tiene algo de verdad? ¿De quién vienen? ¿Tiene algo de verdad? No. Bueno, ok, entonces sabemos que son el partido Acción Nacional que estuvo en el gobierno y que no pudo hacer esto y que evidentemente les debe dar coraje. ¿Por qué? Pues porque, oye, cuando tuvieron 30 mil millones de gasto de inversión para infraestructura, pues no lo hicieron, no solamente no lo hicieron, sino se compraron ranchos, caballos y esto y lo otro. Dos, es gente que realmente ha sufrido por parte de la delincuencia, bueno, se atiende, se va. Oye, si es de carne y hueso, o sea, yo creo que la crítica debe de ser un motivante para seguir adelante, para atender a la gente, pero evidentemente yo creo que hay comentarios dentro de toda esta crítica, pues obviamente hay una inconformidad colectiva a nivel mundial y hay que atender a todos, a todos estamos atendiendo. Lo que sí es importante es cuando se plantea de una forma o de otra, es importante, cuando hay una realidad y cuando hay una mentira, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día me decían, oye, Valoro, vino la Comisión Federal, o sea, hay veces que hay que orientar a la gente y decirle, oye, esto no es un tema nuevo, no es un tema mío, o hay gente de invasiones, oye, tenemos 20 años viviendo así, pero ya estamos hartos. Bueno, ok, yo acabo de entrar hace unos meses, hace 18 meses, tal, vamos arreglándolo, con mucho gusto, pero no se trata de echarle la culpa a fulanito o a sultanito, yo creo que esto, viéndolo de otra óptica, lo podemos resolver juntos. Por último, y muy rápido, desde tu perspectiva, haciendo una introspección a dos meses de que cumplas los años en el cargo, ¿qué calificación le darías a tu administración municipal del 0 al 10? Mira, la verdad es que no me gustaría, y tú me conoces, no me gustaría a mí calificarme, lo que sí te digo es que el entorno, el entorno tenemos mucho menos recursos y hemos hecho mucho más que en el pasado.